Buenas noches, días, madrugadas. Me sonrío porque dije buenas noches y está la luz y no es la luz de artificial. Bien, buenos días, madrugadas. Gloria Dávila. Me doy cuenta cuando veo el calendario detrás de mí que muevo la mesa y supongo que está bien movernos. Claro que está bien. Seguimos con los Whats. Están muy interesantes. Dice Joe Garner, J-O-Garner, G-A-R-N-E-R. Perdón, me salió en inglés. G-A-R-N-E-R. Si te caíste, date permiso para levantarte y vuelve a empezar. Aquí yo no soy la que me doy permiso. La que me lo dan a nivel del alma son mis padres, es mi familia. De hecho, cuando se cae un niño, ¿qué hace? Lo primero que hace es voltear a ver a mamá, a papá, al hermano y está esperando que le digan, levántate, tú puedes. O si la persona adulta dice, ¡ay, se cayó mi hijo! El niño empieza a llorar. Entonces, nos modelamos, nos vamos viendo a través de la mirada del otro. Eso es innegable. Y modelamos a otros a través de nuestra mirada. De ahí la importancia de, si yo estoy bien, mi alrededor está bien. En fin, entonces, querida hija, querido hijo, sobrinos, nietos, amistades, si se cayeron, tienen nuestras bendiciones, permiso, bendiciones, nuestro empuje para que se levanten y vuelvan a empezar cuantas veces sea necesario, una y otra y otra y otra vez, un millón de veces, dos millones, trillones de veces, no importa. Volver a empezar. Que no termino, no importa. Que vuelva a empezar, ¡ay! Va a llegar un momento en que algo va a cuajar, va a acomodarse, algo va a cambiar. Este es un meme de, arroba, reencontrate, reencontrate, punto, guro. Dice, todos los niños florecen de forma diferente y está bien. No los compares. No los comparemos a nuestros hijos, jamás. Ni a las parejas tampoco, por favor. Disculpen, voy a entender una llamada. Con eso me despido. Gracias.